Música A doble página del tesorero del Partido Popular Cuando estaba en Soto del Real Esa entrevista marca un punto de impresión dentro de lo que es el caso Porque a raíz de ella, a los tres días, Luis Bárcenas Después de pagar una fianza de 200.000 euros, estaba en la calle En ella me desvela esa angustia que él tenía de decir Oye, si la prisión preventiva está para todos, no solamente para mí Ahí está Rodrigo Rato, ahí están los Puyol Y esa entrevista me la da en un momento clave Porque era justo el día que la Audiencia Nacional revisaba su libertad provisional de nuevo Y fue justo ese día cuando salió la publicada de la entrevista Bueno, ese es el punto de impresión y un cambio también en el libro Porque quieras o no, durante el tiempo que estaba redactando Había estado ahí investigando, leyendo casi todos los autos Digo casi todos por si acaso me deja uno De la UDEF, todos los informes del juez Ruz En ese caso, los de la Fiscalía Anticorrupción Y todas las comisiones rogatorias Estaba haciendo un trabajo de investigación Para intentar dilucidar hasta qué punto se quedó con dinero de la caja B Luis Bárcenas Y hasta qué punto el Partido Popular y Luis Bárcenas son uno Quieras o no, el libro pues ahí coge otro brillo Pues porque quieras o no, él empieza a darme la entrevista Y me deja y me permite grabarlas Una de las cosas que, pues quieras o no Te da la muestra de la confianza que en ese momento depositó en mí Porque quieras o no, él no se deja ni... O sea, las anteriores conversaciones Tenía que tener hasta el móvil apagado Incluso investigando las cuentas anteriores Entra en el 89 y justo en ese 89 Entra los primeros 8 millones de pesetas A la caja B, la contabilidad paralela del Partido Popular Son los famosos papeles de Bárcenas A partir de ahí, imaginaros Este hombre, con la paciencia de los años Ha estado escribiendo anotación por anotación Y dices, obviamente ya hasta dos jueces dan veracidad a estos apuntes ¿Por qué? Porque se cogen hasta los mínimos apuntes ¿Sabes? O sea, los gastos más mínimos están reflejados Y ha habido gente que también, obviamente, lo ha confirmado O sea, si hay muchísimas imágenes y muchos datos Que te reflejan que él y la puerta eran un tándem Estaban trabajando juntos Y su jefe era la puerta Y quizás o no, el que la asciende en ese congreso de Valencia Ese congreso tan reñido Donde Mariano tiene que, después de haber perdido las elecciones Tener que volver a recoger la confianza Es cuando sale la secretaria general del partido Para Dolores de Cospedal y el tesorero Ese es el nuevo triángulo de Génova Antes formado por otra serie de personas O sea, ahí él tiene la lealtad y la confianza de Rajoy Para que sea su persona de confianza en esa tesorería Y quieras o no Lleva tantos años que controla Todos los secretos del partido Porque a Bárcenas le dices un tema Y es que sabe perfectamente O sea, te hace la radiografía absoluta Pero porque a él Él era parte de esa Génova De hecho, otro de los datos que cuento Es que fue junto con otro de los hombres de Sanchi Los que encuentran el edificio de Génova 13 Y ya pues se lo compran Bueno, primero lo alquilan Y luego ya lo comprarán con el paso del tiempo Él, cuando estaba en Soto del Real Pensó que había sido O sea, que todo había sido una estrategia del partido Pero luego cuando estuvo pensando y meditar Dice, no, yo estoy aquí Por la obsesión de Alberto Ruiz Gallardón De que Mariano Rajoy caiga Porque sabe que si yo caigo Intentaré que caiga Mariano O sea, esa fue su meditación ya en la cárcel ¿Sabes? Antes no Antes pues pensó que Que bueno, que había sido el partido entero Ya luego meditó que la estrategia Era otra Y dice, ¿por qué no Cuando me llegaban todas esas Esos rumores De que podía entrar en prisión ¿Por qué no llamaría yo a Mariano Rajoy? Y ponerle en constancia De que bueno, que había Que había esas presiones para que entrara Porque él cuando fue a declarar A la audiencia nacional Nunca creyó Que iba a ir a la cárcel O sea, es que ni bajo ningún concepto Esto es una foto que le hice En un reservado De un restaurante Que sale en el libro Y que explicó una conversación que tengo Cuando estuve en ese reservado Que no he estado yo sola Ha habido más periodistas Que han estado comiendo con él Lo que pasa es que No las habrá dado O no ha conseguido Que salga a los terres Porque a mí me ha costado muchísimo trabajo Poder contar Toda la información Que me había dicho De hecho, yo estuve reuniéndome con él Desde el 27 de mayo del 2013 Y no consigo Que me dé la aprobación De que pueda contar La información que me ha dicho Hasta julio O sea, muchísimo más tarde Después de las cuatro horas Con Bárcenas de Pedro J Que sí que lo publicó Antes, el 7 de julio Creo que fue Y en ese reservado A mí me saca de repente Debajo de la mesa Un armatoste enorme Que yo me quedo mirándolo Y era un inhibidor de frecuencias Es un tío obsesionado Con los aparatos tecnológicos Con las lavadoras ¿Sabes? O sea, él me dice Yo soy un espía frustrado 15 de enero de 2016 La periodista Marisa Gallero Presenta su libro Bárcenas La caja fuerte Los papeles secretos Del tesorero del PP Una cuestión, sin duda De actualidad Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vas, Roberto Encantada de hablar contigo Igualmente La primera pregunta Que quería hacerte es ¿Cómo una periodista Se gana la confianza De Bárcenas Hasta el punto de lograr Tener tantos y tantos Encuentros con él En el que al fin y al cabo Bueno, no sé si te abre su corazón Pero por lo menos La confianza existe ¿Cómo lo consigues? Si no puedes desvelar Esa duda que tengo Pues mira, empiezo Él me hace una primera llamada Diciéndome Te voy a contar la verdad Y digo Bueno, pues me vas a contar la verdad Porque yo estaba preparando Un reportaje de investigación Para una cadena de televisión Entonces él se entera De que estoy haciendo ese trabajo Es justo después De que ya había enviado El SMS a Mariano Rajoy El 14 de marzo del 2013 En el que pongo fin A mi relación con el partido Y a partir de ahí Él empieza a contar a periodistas Su historia Su verdad O sea, porque es la verdad De Luis Bárcenas En esos encuentros Entro yo Y claro Hay una La confianza me la gano Porque él me dice Que es todo off the record Y yo mantengo El off the record A pesar de que Tengo presiones Por parte de mi jefe De que dice Oye, pero que a ti También te lo ha contado Y tú Hay que sacarlo Y yo digo Yo puedo decir Que fue una fuente cercana Tal Pero yo no puedo decir Que él Entonces se da cuenta De que cumplo con mi palabra Y en ese En ese continuo Pasar el tiempo Al cumplir mi palabra Pues se va fiando de mí Básicamente ha sido Por eso Porque entiendo Si te he entendido bien Y un poco digamos Que sirva como antecedente No es que digo Que haya otros periodistas Que digamos No cumplan esa palabra De respetar No, no, no Es que no cumplan Evidentemente Pero que digamos Que tú te ganas La confianza Quizás no tanto Por no querer Sacarlo antes que nadie Lo que tú tienes Y gracias a esperar Y a esperar Él se va fiando más de ti Y que hay muchos periodistas Que tampoco lo sacan O sea que no Pero también Hay un momento de inflexión Cuando yo también conozco A su mujer Que también me cuenta Muchísimas cosas Y yo no las cuento O sea Esa Las públicas Para entenderlo Exactamente O sea Es más Un desahogo Y en persona Cómo es él No tanto te lo digo Digamos genéricamente Lo que hemos visto Digamos en las televisiones Lo que hemos visto A veces cuando Ha concedido entrevistas Sino sobre todo Cómo evoluciona tu opinión Del primer momento Que le ves por primera Y le tratas A luego esos últimos encuentros Que ya le has tratado Varias veces Cómo tienes esa evolución Pues mira Él es Si te digo la verdad Es casi siempre es lo mismo O sea Es una persona Que no No es tan Prepotente Como parece Como las imágenes Que parece Que tiene una seguridad absoluta Tiene una seguridad absoluta Pero no la prepotencia Que vemos en imagen Es una persona Muchísimo más cercana Es una persona Que todo Te lo quiere detallar Observaciones O sea Tú cuando le haces una pregunta Te la va a contestar Hasta el límite ¿Sabes? O sea Como te equivoques Y te pregunta Y el tiempo se te va Mejor Tienes que tener muy concreto Que quieres preguntarle Porque se extiende Y lo intenta Es muy minucioso Muy meticuloso Yo le noté el cambio Una vez Como le conocía Antes de entrar en prisión A cuando salió Que era como Que se notaba Que estaba Como él me decía Con yekla ¿No? O sea La cárcel cambia Y a él le cambia Incluso una persona como él Que parece tan dura Como una roca Y dice Es que no puedes ponerte Contra el poder Porque el poder Te machaca ¿Y síndrome de Estocolmo Puede sufrir un periodista Cuando trata tantas veces Con una persona Que al fin y al cabo Es el protagonista De su libro Pero al fin y al cabo Pues bueno Es juzgado Está en la cárcel Y evidentemente Hay unas irregularidades Que son claras No porque Porque no dejo de decirle Las cosas que digo Pues no me creo No me creo Lo de los viajes De los Que Las ¿Cómo te lo contaré? Es el dinero Que devuelve a los uruguayos Pues digo No hay ninguna prueba ¿Por qué me voy a creer Que devuelves ese dinero A los uruguayos Y no es un movimiento De cuenta extraño? O sea Hay cosas que yo No dejo de ser crítica Y de Y de Y de Y de Decírselos ¿Sabes? O sea Pero como él Y con casi todas las personas Que hablo ¿Sabes? O sea Si están Están metidos En un proceso De En un caso Como De corrupción O sea No dejo De decir las cosas Que 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 Todo el mundo Se preguntaría O de ¿Dónde tienes el dinero? ¿Es lícito o ilícito? Pero es de otro tal O vas a sacar esto O sea No dejo De De tener ese punto A pesar de la confianza Y yo creo que También la valora Porque A raíz de la confianza Valora más que Se lo Se lo Insista yo ¿Sabes? Totalmente Es una pregunta Que no me resisto A A hacerte Y evidentemente Vaya por delante La felicitación De tu trabajo Que hemos visto Digamos Como consecuencia De este libro Pero Yo también soy periodista Y al fin y al cabo Es un sentimiento Que puedo tener Uno a veces se cree Que el periodista Forma parte De esa estrategia De defensa De un determinado Acusado también Para conseguir Digamos Una mejor defensa Y como sobre todo Como se maneja Esa estrategia de defensa En la que Te está formando parte No No a ver Está claro Que cuando Cuando una persona Que está imputada Y que tiene un proceso Abierto Y que está pendiente De juicio Se insira Con un periodista O con un medio De comunicación Está intentando Vender su verdad Eso es evidente O sea ¿Sabes? O sea Ahí Mira El otro día Escuchaba a Diego Torre Decir Me he callado Demasiado tiempo Tenía que haber Hablado antes Cuando habló Parana Pasto Exactamente O sea Era como remarcando Tenía que haber hablado antes Porque ahora El concepto que tienen de mí A lo mejor No es el que El que deberían ¿Sabes? Solamente soy el que lanza bombas ¿No? O sea Yo creo que En ese sentido Obviamente Hay un interés Por una parte Y por la otra No vamos a negarlo O sea Sería ¿Sabes? Sería yo bastante ingenua Si no me creo Que hay un interés Y ya la última Para terminar Tú que bien conoces Lo que es La corrupción En el Partido Popular A través de Un libro como este Al fin y al cabo Tu opinión ¿Crees que la corrupción En España Pasa factura? Al menos como debería pasar Hombre Yo creo que Al Partido Popular La pasa factura O sea Ha perdido Cinco mil O sea Ha perdido una Una cantidad de millones De votos Y tiene Y tiene No tiene la capacidad Ahora De saber si puede Investir o no Al presidente Del gobierno Ahora está en presidente En función Y al presidente Que fue antes O sea Si que ha pasado factura Que todo el mundo Pensará Pero no tanta Bueno sí No tanta Pero bueno Ha habido unos electores Que se han ido Que han abandonado Y yo creo que El no haber explicado El no haber asumido De que Luis Bárcenas Es parte del Partido Popular Que tenía esa contabilidad No salir Y decir Esto es cierto Yo creo que Claro que ha pasado factura O sea Tú no puedes tener A un presidente De gobierno Que se Parapeta En su mayoría absoluta Y se mete detrás De un plasma No hemos visto A Mariano Rajoy En las calles Hasta final Hasta la campaña electoral Y yo creo que eso Pues obviamente Ha pasado factura Que todo el mundo Pensaría Que querrías más Pues sí Obviamente También lo pasa Con el caso Puyol O sea Ese ni siquiera Date cuenta Cómo es Si tú haces Una similitud Un caso con otro Con el caso De Jordi Puyol No tienen ni medidas cautelares Es que tienen los pasaportes Es que siguen viajando Es que no hay No hay responsabilidad civil Puesta O sea Cuando tú ves eso Tú dices Queda mucho todavía por hacer Y un bonus track Que se me acaba de ocurrir ahora Te hablaba antes De la forma Digamos De la estrategia De defensa De Bárcenas En el sentido De cómo explicas Cómo ha sido La estrategia De defensa Del propio Partido Popular Cómo es posible Que al final Un Bárcenas Sea al final Acabando siendo Más accesible Para un pequeño Núcleo de periodistas Como vosotros Y prácticamente Los dirigentes Al menos Lo que han expuesto A la opinión pública Ha sido muchas veces Como tú bien decías Para apretarse Tras una mayoría absoluta Pero al final Al cabo Parece que los delincuentes Porque hay un momento Y hemos llegado a pensar Que eran más bien Los dirigentes Del Partido Popular Y no tanto Bárcenas En el sentido De que no han querido Digamos Saber mucho De este asunto En cuanto a explicaciones Cómo valora su estrategia Yo creo que Es que Yo ya te digo Que para mí Cuando La primera intervención Que hace Que lo hace A través de un plasma Es una equivocación absoluta Y a partir de ahí A partir de ahí Entra Mal asesorado Por su Jefe de Comun Director de Comunicación Yo creo Director Bueno Por Arriola Yo creo que ahí Comete un error Es meter en un búnker Ahora que estamos hablando Tanto de búnker A Mariano Rajoy Y no le hace Pues Responder A tiempo Y asumir Una realidad O sea Asumir Si yo creo Que la asumen La cuentan Y no quieren decir Que no es del Partido Popular Lo despiden De forma Que mira Todavía sigue el culebrón ¿Por qué sigue el culebrón? Porque está mal despedido Porque a él Le despiden El 31 de enero Cuando salen los papeles Y ni siquiera Se lo comunican Es un despido Improcedente Que ahora hay dos sentencias Primero una que estaba En excedencia Otra que han simulado Tanto el Partido Popular Como Luis Bárcenas Un contrato laboral Pero ahora tenemos Esta doble imputación Al gerente Y al asesor fiscal Del Partido Popular ¿Por qué? Pues porque es Otra vez Un capítulo No cerrado Tendrían que haberlo Cogido Y haber hecho Una estrategia Mejor Y esto pues Obviamente Sigue estallándole Pero ¿Por qué? Porque no está cerrado Pues lo vamos a dejar aquí Agradeciendo a Marisa Gallero Su tiempo Y felicitándole Por este libro Bárcenas La Caja Fuerte Que edita La Esfera de los Libros Ahí lo tienen En la librería Marisa Galla Suerte Muchas gracias Muchas gracias a ti